Yo, what, what, yo, 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 ah, 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 ok, 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 ok ¿Qué te pasa? ¿Qué te agarra la marea? Haciendo lo que quiero, ¿cómo quiero? Me testigo Estoy haciendo lo que quiero, no te creas, me hundo en la laguna punta, pero flotan mis ideas Hago lo que quiero, inyecto flow con inyección subcutánea, haciendo lo que quiero en el área Subdirección de juventud y la mirada, pero mi juventud es dirección subterránea Lo que me vas a ganar a mí, si en el free sabes que no te da la moda Estás haciendo esto por coda, fraca, no caja en la caja, trabaja puta loca Que yo me tranquilizo, miro para abajo, para arriba, improviso Norte, oeste, los puntos cardinales, hago lo que quiero, las virtudes y ideales Te demuestro lo que tengo acá arriba del round, después de ganar solamente tengo todo el flow Como no, como lo que quieras arriba del round, para abajo de la tierra vas a ser bien underground No importa, esto es lo que dice el brada, pero tranquilito, no puede haga el camarada La caravana, cara, pero fíjate, ya nada, la juventud, la juventud, la juventud de Dybala Como no quiero, ya le duelen la juventud de Dybala, la juventud de este TV O como quieras, solamente va de nuevo la juventud del TV Porque siempre voy a volver al pueblo Igual me trago, igual me aclavo, hermano Fíjate, solamente tengo todo el frunzano Como no quieras, pero es alto tarado Porque no me diste nada, está desorientado ¡Tiempo! ¡Aplauso! ¡Aplauso, aplauso! Bueno, y fraca 40 segundos, la temática va a ser Internet Fraca, DJ ¡Internet! Este amigo contenido seguro que acá contiene No dice nada, solamente es alto nene Tranquilo, fíjate que acá le duele al hacer El estar Internet porque le gustan las redes A mí, al único que yo las marco Las únicas redes que me gustan son del arco Porque me gusta jugar, pero no tampoco hablar Porque por las redes no me pierdo, no animar Esto es lo que me gusta siempre, en el ritmo Hago lo que puedo porque tengo todo el hip hop En las redes hay anónimo El anónimo hace miedo a no poder conocerse a uno mismo Pero yo siempre estoy parado Porque sé lo que tengo y también sé que tengo todo variado Yo le quiero dejar una respuesta Que el respeto se va pa' todos lados Se ve que todavía no entiendes bro Este voy a explicar un poco de este flow Hago lo que quiero, me muevo como goleador Si querés te hago un gol Es como comparar a Internet de Flores con el Google Chrome Entonces hago lo que quiero y este no me calla Porque yo directamente soy un distinto Que la juventud es de Dybala, no mentira La juventud de la parla es de la perla de Pirro Me voy más tranquilo como quiero Y hago lo que quiero en el aire y desconfío Pero no entendés, en el fit, wey, me muevo como querés Y tu miedo yo lo vendo por la deep web Mejor me tranquilizo Yo soy de las redes, soy un cazador preciso Estoy más tranquilo, vos sos un hereje Si yo soy de las redes, este nene solamente no es preciso ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Ruidos, tiramos! ¡Todos juntos! ¡Jurad la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasa Marti!